¿Qué es el sol? Abre los brazos a todos los que vienen a visitarnos. Vienen, comen bien, nos visitan, ven lo nuestro, se gastan el dinero y se vuelven a casa. Y el que come bien, vuelve. Y en Valencia se come muy bien. Que vamos a poner en marcha, además del 3 de la DIPU, además del mantenimiento de los viajes de la tercera edad, vamos a poner en marcha una oficina. Que va a ser el chaflán, donde está el teatro principal, que vamos a acceder a todos los ayuntamientos de la provincia de Valencia. Para que puedan estar 15 días cada ayuntamiento o 10 días cada ayuntamiento exponiendo todos sus productos, todo un mensaje de lo que es cada población. Y sobre todo vender. Aquí hay que enseñar, pero lo más importante es vender. El vacacionismo nos identifica con un lugar donde pasan las vacaciones. Las vacaciones es un concepto emocional que para cada uno es distinto. Unos pensamos en vacaciones, en poder hacer reporte y descansar. Y otros pueden pensar en vacaciones, en pasárselo bien y trasnochar, o en ir a la playa, o en ir a la montaña, o en escalar, o en comer, o en cualquier cosa. Al apelar a que nosotros somos un destino donde pasar las vacaciones, estamos apelando a que en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Valencia, todos lo pueden pasar bien. Todos tienen algo que hacer y todos tenemos una oferta suficientemente ámbria para que cualquier persona que piense en pasar sus vacaciones pueda pensar que nosotros tenemos una oferta suficientemente atractiva. Hoy estamos aquí en Fitur un año más. Pero ya hemos estado en Utrecht. Vamos a estar en Barcelona. Vamos a estar en Bilbao. Vamos a estar en Berlín. Vamos a estar en Moscú. Vamos a estar en París. Vamos a estar en Rémini, Italia. Quiere decir que la provincia de Valencia, la Diputación de Valencia, a través de su patronato de turismo, quiere ser un patronato activo y, sobre todo, estar con los ayuntamientos. ¿Para qué? Para promocionarlos. Siempre hemos dicho desde la Diputación que todo esto no sería posible sin la implicación de todos los ayuntamientos. Gracias.